Oh Había olvidado lo buena puta que eres Lástima que ya no te va a servir Ya no Ya cumplí mi parte del trato Déjala ir ¿Sabes qué? Tú eres una puta Y que además sabe demasiado Entonces no hay trato No hay trato No me puedes hacer esto ¡Suéltala! Sí, te lo puedo hacer Sí, te lo puedo hacer ¿Sabes qué? Me la voy a quedar Me la voy a quedar a Lara Y desea un futuro bonito como el de Rubí Y deseaselo con todo el alma Antes de morir Dame el arma Dame el arma ¡Mátala! No deseas que era joven tirador, cabrón ¡Mátala! Vamos, Gerardo, ¿qué esperas? Dispárame Conviértete en escoria Y mátame de una buena vez Mánchate las manos, cabrón ¿Qué te pasa? ¿No puedes? ¡Vamos! Termina mi vida Igual que Silvio Termino la vida de Rubí ¡Mátame, carajo! ¡Mátala! 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 ¡Mátala!